¿Por qué utilizaban cascos con punta los soldados alemanes? El piqué laube, que significa gorra pica, además de brindar protección, también se utilizaba como arma improvisada para golpear al enemigo en el combate cuerpo a cuerpo, siendo letal en ocasiones pero poco efectivo en otras, debido a su falta de protección lateral.